Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Angeli Melissa y el día de hoy les traigo este video, este tutorial del maquillaje de Harley Quinn, especialmente en Suicide Squad. A mi me encanta muchísimo este maquillaje. Lo primero que van a hacer es que se van a poner un maquillaje normal como siempre se hace en su base, asegúrense que sean de alta duración. De igual manera puse las correcciones un poquito más fuertes porque ella es bastante pálida en este maquillaje y luego me hice las cejas de una manera normal. Ahora vamos a los ojos, sabemos que ya tiene un color rosado y otro celeste. Algo que me pasó cuando estaba grabando este video es que lo grabé tal cual estaba en la foto pero no se me olvidó que se volteaba en el video. Así que bueno, ahí ustedes solamente invierten la forma. De igual manera en mi Instagram le voy a dejar la foto como debe haber quedado. Entonces ponen un color de transición rosado bajito y luego empaquetan el color rosado con una brochita un poco más pequeña que compacte el color. Difumínalo un poquito y luego con la brocha hacen líneas hacia abajo. Yo me hice un baking para que durara mucho más porque ese fue el maquillaje que utilicé para salir con los niños a pedir dulces en la noche. Así que también les recomiendo hacerse un baking. En el otro ojo entonces me utilicé un color celeste como un color de transición y luego con una brocha más compacta empaqueté el color azul eléctrico hacia abajo para que se viera súper mucho más fuerte. Luego hice un delineado estilo gatito con un delineador líquido. Ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen. Ustedes saben que yo realmente no les digo marca ni nada de esto porque la idea es que puedan hacer este maquillaje con cosas que ustedes tengan en la casa. Que no ustedes tengan que gastarse más y que sepan que hacen su maquillaje de sí. Es sumamente fácil. O sea, no tienen que gastar muchísimo dinero. Así que como les dije, si hacen su delineado, asegúrense delineado. Añárselo en la parte de abajo también. Pónganse bastante rímel. Si quieren ponerse pestaña en corticia también pueden hacerlo. Y luego después que me quite el baking. Entonces lo que hice fue que retofié un poquito a la parte de abajo lo que era el rosado y el celeste. Detallé el arco de las cejas con un iluminador. Y de esta manera hacemos que el maquillaje sea muchísimo más glam, más bonito, más moderno. Y entonces recuerden también ponerse en las otras áreas de la cara. Aquí no lo puse pero sí también lo hice. El delineado abajo también es muy importante enchinarse las pestañitas para que queden súper bonitos. También es un paso súper, súper importante. Aquí estoy colocando un poquito de bronzer. Ustedes saben que yo amo el bronzer. A mí me encanta el contouring. Me estoy poniendo blush. El blush para mí es súper importante también. Pónganse un poquito. Porque su rostro se los va a agradecer, chicas. Esta parte es un poco complicada porque tiene que hacerse un corazoncito. Intenté hacerlo con lápiz. Pero con lápiz no fue tan fácil. Así que utilicé un delineador líquido para hacerme el lápiz. El corazoncito. Luego, para completar el look, me puse dos muñitos. Uno rosado y el otro celeste. Se lo amarran bien. Y en las puntas, para que tenga el color rosado y celeste, yo agarré sombra, la trituré un poquito y el polvo me la puse en las puntas de mi cabello. Y de esa manera se veía rosado y celeste. Para terminar el look tan amada de Halloween, me puse un poquito de listito rojo. Bueno, bastante. Bueno, así es que tengo el maquillaje después de como tres, cuatro horas recogiendo pastillas. Espero que les guste el video del día de hoy. Lo recreen para Halloween y se lo hacen. No olviden etiquetarme en las redes sociales. Aquí está Mía. Despídete, Mía. Chao. Y ahora sí me hice la de Harley Quinn, que es tirar un poquito el listito hacia abajo. Ahí está. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.